bienvenidos a 6 pulgadas toys tu canal de figuras de acción hola qué tal amigos pues bueno como ya estáis viendo hoy toca una moto de los cicatrices blancas pues una moto que me ha dejado un suscriptor juanlu con lo que vao y la verdad es que pinta muy bien yo lo he visto en persona y la verdad es que tiene unos detallitos muy chulos muy chulos puede ser que no sea de mis favoritas yo tengo una favorita en mi caso en lo que son las motos y tal que bueno pues está claro que tienen ciertos toques que mejor puede hacer un poco más de diferente pero cree que éstas también puede ser que esté en el rango medio de acuerdo entonces nada vamos a como estáis viendo la caja pues lo normal la fotografía de la de lo que es la moto en sí el lateral de warhammer en la parte principal cicatrices blancas raider pattern combat bike 118 a más de 15 años 22 centímetros 8 y medio de altos 7 con 8 de ancho bueno pues a ver qué tal en la moto vamos a ver sí que verá que esta moto lleva un accesorio que es la lanza así que nada vamos a sacarlo de la caja y a ver qué os parece como veis una vez ya he sacado de la caja pues la moto de combate de los marines de los ultra de los perdón multamarines iba a decir de los marines astartes todas son totalmente iguales lo único que cambia es el patrón de colores pero bueno eso es normal y corriente el único accesorio que lleva esta moto de diferente es la lanza de las cicatrices blancas a un gris así degradado con sus luces como estáis viendo ahí perfectamente en la imagen se ve el efecto sucio y el efecto limpio del filo muy bien detallado y sobre todo pintado que me parece muy bien es así como un negro es lo que salva de la parte de esta de aquí y la verdad que pinta muy bien los colores pues como estáis viendo pues mirar qué efectos tiene la moto lo veis ahí ahí lo voy a señalar con la espada con la lanza y así mirar habéis visto todo eso pues hace que ese tonito que está ahí pues sea como como diferente lo veis ahí como está totalmente diferente un tono a otro los efectos de aquí de lo que es el tubo de escape súper bien la suciedad de la rueda perfecta la parte delantera igual los volters súper bien a que si las luces ahí dentro y ahí veis está súper bien como digo la parte movible o que se mueve está de aquí de los pedales muy chulo el manillar veis el detalle también se mueve aquí perfectamente se ven los detallitos y la verdad que hace que sea una moto pues muy chula muy muy chula así ahí ahí bien vamos a ponerlo junto con la figura y lo que siempre os comento vale para menos lo que yo pienso siempre vale diréis edu qué pasa aquí mirar la figura pues el detalle que os digo es que a mí por lo menos particularmente siempre me gusta colocar lo que son las manos vale aquí en el manillar primero a mí casi todos los accesorios siempre me ha gustado primero sobre todo con yo y toy pues lo que es poner primero las manos aquí ahora está aquí de acuerdo entonces la figura pues más o menos le abro lo que son un poquito las piernas pero así pero la abro así un poquito así para que tenga más rango de abertura la colocó y ya lo único que tengo que hacer es colocar los brazos los brazos hacia lo que es la mano la parte de la mano y entonces eso hace que la figura vaya directo ahí veis no he hecho nada simplemente ha sido un poquito un movimiento y poco más como estáis viendo de acuerdo perfectamente la conjunción de lo que es el patrón de la figura con lo que es el color de la moto tal cual he visto algunos que ya lo diré su día que el mariene cambia un poquito con la moto pero bueno eso es un caso aparte y lo veremos aquí en este canal como lo veis así que nada voy a ponerlo junto con la lanza y a ver a finalizar el vídeo porque la verdad que pinta muy bien bueno y como veis he cambiado la cabeza del marines astartes de los cicatrices blancas me gusta me gusta lo que es el conjunto en sí entonces para finalizar el vídeo me parece una figura o un conjunto muy positivo me parece que queda muy bien la comida de lo que es el tema del color blanco tanto de la figura como de la moto es el mismo patrón entonces eso queda muy bien y no está final pues son un pues voy a poner un 6 y medio de poner un 6 y medio porque sí que es verdad que lo veo muy bien pero claro al nivel de ello y estoy es tan superior que claro evidentemente no puedo no puedo darle ochos y nueves y dieces a todo me parece muy buena pero esa es mi nota un 6 y medio le voy a dar sí 6 y medio nada así que por favor os pido por favor que os suscribáis al canal que me deis un like que me dejéis un comentario que me sigáis por mi red social de instagram y como ya sabéis sobre todo el comentario de que os parece la figura la moto y si vosotros coleccionáis cicatrices blancas que para mi opinión se está quedando un poquito corto lo que es yo y estoy con los cicatrices blancas necesitamos más figuras muchas gracias coleccionistas espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo